Sube las manos para arriba ¡Bravo! Hoy día hemos tenido un día muy, muy, muy especial. Estuvimos con el grupo Ella Baila Sola. ¿Se acuerda de ello? Por supuesto. Y también con Amistades Peligrosas. Hicimos unos arreglos florales maravillosos y también estuvimos con Felipe Río, un gran actor y director, y también con la maravillosa Pati López. ¿Y qué es lo que hicimos? Un Mega Sanguché. ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes? Por favor, señor director, ponga los ingredientes en pantalla. Poco queda de ese Sanguché. Mega Sandwich. Un paquete de pan de molde, una taza de mayonesa, láminas de queso mantecoso, láminas de queso cheddar, pepinillos. Para la otra parte de este Sandwich, láminas de salame, láminas de jamón de pavo, láminas de jamón de cerdo, láminas de tocino, zanahorias encurtidos, un tomate y una palta. Y si quieres agregarle más, agreguémosle nomás aquí en qué topamos. Pongámosle media lechuga, un pepino, una bandeja de champiñones, papasitas, queso fresco, aceite de oliva, sal y pimienta. Todo eso se hace aquí, en este programa. Sabores que cocinamos hoy con las pantallas de Zona Latina. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Biense bailar! ¡Sube las manos pa' arriba!